Hola a todos, bienvenidos al episodio 10 del programa Básicos. Les saluda nuevamente Iván Ongay el día de hoy presentándole la segunda herramienta relacionada con el libro de Patrick Lencioni. En episodios anteriores platicamos sobre las cinco disfunciones de los equipos de acuerdo con Patrick Lencioni y vimos la primera herramienta para generar la confianza. Lo que queríamos nosotros es que los colaboradores puedan estar en un clima de confianza con el líder y vimos la herramienta del colaborador. Platicamos un poco de las experiencias de otras personas que lograron implementarla y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de reuniones efectivas. ¿Por qué entramos al tema de reuniones efectivas? Patrick Lencioni en su libro, recuerden que decía que cuando no existe la confianza, lo que sí existe dentro de los equipos de trabajo es como una falsa estabilidad. Todo parece estar en orden, todos parecen estar de acuerdo con todos, no hay ninguna discusión, no hay ningún enfrentamiento, pero esto no es real. Esta falsa paz o esta falsa concordia que puede haber en los equipos, lo que ocasiona que es que no se den estas discusiones que realmente pueden hacer que un equipo logre descubrir áreas de oportunidad, desarrolle proyectos, encuentre programas, busque nuevos canales de comunicación, nuevas estrategias de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque no quiero yo discutir con ninguna de las personas con las que yo me relaciono. Y parte fundamental de esto que estamos platicando el día de hoy se da dentro de las reuniones efectivas. Dentro de las empresas es importante que nosotros líderes ubiquemos aquellos espacios donde podemos generar estas discusiones constructivas. No estoy diciendo por ningún motivo que el líder debe de buscar gestionar en conflicto, generar conflicto, no. Lo que tenemos que buscar nosotros es estos espacios donde cada uno de los colaboradores, de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con su área de expertise, de acuerdo con situaciones previas que haya experimentado, puede expresar estas ideas, estas opiniones, estas posturas en un ambiente controlado y estructurado. Dentro de las empresas, hay empresas que tienen mayor madurez y tienen estos espacios muy definidos, espacios donde se generan ideas, espacios donde discutimos problemáticas, donde, como platicamos de lecciones aprendidas, se analizan los errores, aprendemos de lo que hacemos, se hacen las autopsias grupales, vemos nosotros una situación que no salió como queríamos y vamos de manera interdepartamental viendo cómo resolverlo. Pero el lugar por preferencia, donde deberíamos nosotros dar este espacio para que la gente pueda expresar su postura y, por lo tanto, comprometerse con los objetivos de la empresa, deberían de ser las reuniones. Tenemos un gran problema, y creo que es un problema del siglo XXI, que hay una epidemia, y no es COVID-19, y es el tema de las reunions cities. O sea, es una cantidad de reuniones que vemos en la empresa, nos reunimos por muchos motivos, por muchas circunstancias, durante mucho tiempo, muchas personas en un mismo lugar, y eso hace que la gente ya le tenga un desprecio a las reuniones. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que considerar nosotros? Es si todos estos avances que se han dado en tecnología y que tú puedas tener una reunión virtual, que antes no se presentaba como una opción en muchas empresas, es una ventaja o desventaja. En días anteriores estuve platicando con unas personas, que decían que no es lo mismo tener una reunión presencial que una reunión virtual, que no hay este intercambio uno a uno, no hay esta conexión, no hay esta oportunidad de presentar ideas. Y yo difiero un poco de estas personas, porque incluso estando en una reunión presencial, te puedes sentir muy ausente. O sea, tú puedes llegar a reuniones donde realmente tendrías que verificar los signos cardíacos del que está lo de ti, porque parece que está muerto, porque no habla, porque no opina, porque ni siquiera reacciona ante lo que estás presentando. Una reunión, cuando es efectiva, sea virtual o presencial, modifica ese ambiente que yo te estoy planteando. Entonces, vamos a analizar primero los errores más comunes el día de hoy de estas reuniones, y creo que todos ustedes van a coincidir conmigo. El primer error que vemos nosotros en las reuniones es que se convocan reuniones sin un objetivo claro. Hay que tener la reunión semanal, hay que tener la reunión al inicio del día, hay que tener reuniones trimestrales y semestrales para presentar resultados. Ojo, no porque siempre se han hecho las cosas de una manera, quiere decir que se tienen que seguir haciendo de la misma manera. Una reunión diaria, semanal, quincenal o trimestral tendrá sentido siempre y cuando exista un objetivo claro. Y el primer desacierto de las reuniones es que la gente llega y no sé a qué estoy yendo. Y quiero explicar un poco esto con la analogía de las películas. Si yo llego a una caricatura, a ver una caricatura, que acabo de ir a ver Sony con mis hijos, pues tú llegas con el chip de voy a ver una caricatura. O sea, no estás esperando una actuación, no estás esperando unos escenarios impresionantes, es un muñequito que va a hacer cosas simpáticas. O sea, yo voy, Ivana, con un chip de qué es lo que voy a ver. Si yo voy a ver una película de terror, pues igual y voy con otra actitud. O sea, yo sé que esto es suspenso, yo sé que esto es terror. Voy con alguien para poder agarrar la mano y poder estar durante la película así y estoy preparada para estar sintiendo esta ansiedad y todo. Cuando vas a una comedia, vas lo mismo. O sea, entras y el título de la película ya te dice qué tipo de actitudes con la que tú debes entrar al cine. El primer error que tenemos nosotros en el tema de reuniones es que llegamos y no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, puedo llegar con un humor de comedia y resulta que era una reunión casi documental, informativa, donde alguien iba a hablar durante dos horas y yo tenía que llegar despierto y poner atención. Y yo pensé que yo iba a poder opinar y yo pensé que era el momento de construir. Y al no ser así, pues eso genera una expectativa distorsionada y por lo tanto, mi experiencia de reunión no es buena. Entonces, el punto número uno de las reuniones es establecer con claridad qué es lo que se espera de los participantes que voy a convocar a la reunión. Cuando tú me dices, Ivana, esta es una reunión informativa, llevaré yo una libreta donde estarán anotando para no dormirme, ¿no? Y yo sé que tú me vas a dar información que luego yo tengo que llevar otra parte. Entonces, es importante que yo tome apuntes. Oye, esta es una reunión para resolver problemas, el problema específico del cliente tal. Perfecto. Llevaré yo la información o los insumos que me sirvan para presentar ideas o soluciones a esta problemática. Oye, queremos una reunión para generar ideas de cómo afrontar cierta situación. Perfecto. Igual yo googleo un poquito antes de ir, voy preparando materiales para que cuando yo llegue a la reunión ya voy yo empapado de la temática. Esta es una reunión de discusión. Bueno, llegaré yo con mis argumentos entre un departamento y otro para ver quién va a ceder o cómo vamos a llegar a un acuerdo de negociación. Entonces, cuando tú estableces el objetivo, permites que los que participemos podamos llegar nosotros preparados, ¿no? Entonces, primero el objetivo súper claro. Segundo error que hay en las reuniones y a todos les pasa es que, pues, menos es más. Y de repente hay reuniones y ahorita como es Zoom, tienes 20 mil camaritas, el 90% solo con la cámara apagada y estamos todos en una reunión. ¿Qué sucede? Pues, que la gente no pone atención. Yo siempre pido a los líderes que cuando convoques una reunión, saques un promedio del salario por hora y pienses cuánto dinero de la empresa vas a consumir en esa reunión y si realmente amerita que todas esas personas estén ahí. ¿Cuál es el error? Que decir, bueno, que estén ahí presentes por cualquier cosa y mientras pueden hacer otras cosas. O estoy o no estoy. De manera presencial o de manera virtual. Y vuelvo a lo que les decía. Hay gente que presencialmente no está porque está con su computadora, porque está con el celular viendo las llamadas. Hay gente que virtualmente no está. Entonces, ¿qué tendríamos que asegurar? Cuando yo convoco una reunión, estas personas son las que necesito que estén. Son personas que necesito su atención, que necesito su información, que necesito sus comentarios, su retroalimentación y te hago sentir especial. Volviendo a la analogía del cine, son los cines VIP. Hay pocos asientos. Entonces, ¿a quién le vas a dar este asiento? No busques llenarlo como si fuera camión. No, no, no. Es cine VIP. En mi reunión van a ir las personas que puedan abonar. Una estrategia muy buena en cuanto a reuniones efectivas que ha funcionado muchos líderes es el cascadeo de las reuniones. Es que yo tengo que reunirme con todos. Tú líder, pero no todos los demás. Entonces, yo puedo reunirme con todo mi equipo a las nueve de la mañana. Luego, liberar a las personas para que regresen a trabajar y quedarme con un departamento para resolver situaciones. Después se va a este departamento y entra otro. Esto se puede hacer de manera presencial o virtual, ¿no? Salgo de la sala, regreso a la sala y das oportunidad que en el espacio que yo sé que la reunión, una hora, yo no voy a estar ahí. Puedo yo responder correos, hablar con clientes, dar seguimiento a casos y todo lo que yo retomo a la reunión en los temas que a mí me interesan. Cuando yo valoro el tiempo de mis colaboradores, la participación en las reuniones se vuelve mucho más interesante porque yo sé que estoy ocupando un lugar especial en la reunión y que no convocaron a todo el mundo. Sería muy importante analizar qué temas requieren una reunión y qué temas pudiera ser un boletín informativo que se envíe, un video grabado del director, que todos lo tengan que ver y tienes que confiar tú en la madurez de tu gente. No porque yo esté aquí quiere decir que te estoy haciendo caso. Si ni siquiera de manera presencial te estoy haciendo caso, igual y valdría la pena enviar un video donde el CEO de la empresa da las nuevas directrices, informe y todo sobre esto y que la gente lo pueda ver en un espacio donde ellos encuentren el tiempo y la atención para hacerlo. Entonces, primero dijimos un objetivo claro. Segundo, tus reuniones son VIP como el cine, pocos lugares y para quiénes serían estos lugares. Y en tercer lugar, que yo creo que es muy importante, es las temáticas y cómo se va dando el seguimiento de las reuniones. No tiene que ser la misma persona que convoca quien esté guiando las reuniones. Hay un formato que con mucho gusto les comparto únicamente con solicitarlo al correo ioxasesores arroba gmail punto com o a través del canal de YouTube de Básicos en el que nosotros a través de Excel vamos marcando las temáticas que se enviaban previamente y vamos evaluando el cumplimiento de las mismas. Se abordó, se abordó en el tiempo adecuado, las tareas que estaban asignadas a la reunión se realizaron, la gente asistió con puntualidad a la reunión, cuáles son los acuerdos que se quedaron y con ese formato tú puedes ir dándole seguimiento a la reunión. ¿Esto sirve para qué? Uno, para que no existan malos entendidos o malas interpretaciones. Yo no entendí, yo no llegué hacia esto en la reunión. Entonces, es bien importante que todas las personas que estén participando puedan ellos conocer toda esta información. Y como segundo punto, además de servirnos para llevar este orden, la evaluación nos permite mejorar. Entonces, el obtener una evaluación negativa en este formato de reunión que les estoy mostrando ahorita, que es lo que me dice a mí es qué puntos debo de trabajar, qué puntos debo de mejorar. Yo puedo ver que el problema que tenemos es la puntualidad de la gente o puedo ver que no estamos abordando todas las temáticas o que la gente no está entrando, no se abordaron los temas como se debían, no se llegaron a acuerdos claros. Entonces, esto nos da una oportunidad de evaluarnos. ¿Qué les digo a los líderes? No tengan miedo de reprobar una evaluación de la reunión porque es una evaluación de equipo y que nos permite esto, es decir, nuestras reuniones son muy malas, como las personas cuando van al cine y salen y comentan qué mala estuvo la película, qué mala, no regresaría. Lo mismo debería suceder después de nuestras reuniones. Oye, no me gustó esta reunión, ¿qué pasó? O sea, no ha hablado nadie, nadie trajo los temas, ¿por qué nadie no opinó? A ver, vamos a cuestionarnos qué está pasando para mejorar nuestras reuniones. Nosotros somos los que vemos la película, pero también somos los que producimos la película y como decía Lenchoni, cuando tú vas al cine tú eres pasivo, tú estás observando lo que alguien más construyó. Cuando tú estás en las reuniones debería ser lo más interesante del mundo. ¿Por qué? Porque estando en las reuniones puedo yo ir construyendo una reunión interesante, ir aportando, ir comentando, hablando de mi experiencia, escuchando al otro, construyendo, y cuando salgo de la reunión decir, pero qué buena reunión. Y nos ha sucedido que de repente entras a reuniones donde sales y dices, es que fue una hora súper, súper buena donde todos obtuvimos resultados, donde yo ya conocí la postura del otro departamento, me parece interesante esto, ya llegamos a acciones concretas, acuerdos, y eso es lo que permite que esto sea algo que la gente anhele y busque. Las reuniones para que la gente logre comprometerse con los objetivos, acuérdense de las disfunciones, tiene que haber uno, confianza, y esto lo tiene que generar el líder en las reuniones, estos espacios donde la gente hable, y también, ojo para acá, tiene que haber, y el cuarto punto y con lo que cierro el día de hoy, el tema de seguimiento. Tenemos las reuniones, bien bonitos, acuerdos, puntos, todos nos vamos y todos tenemos muchísimas actividades. Aquel que convoca es aquel que tiene que enviar los acuerdos y darle seguimientos a dichos acuerdos. Edward de Bono hablaba de los sombreros para pensar, ¿no? Y entre los sombreros para pensar, el sombrero azul muchas veces tiene un rol como de coordinador. En las reuniones, la persona que convoca la reunión debiera tener el sombrero azul. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy distribuyendo tareas, asignando roles, tareas pendientes a la gente y previo a la siguiente reunión yo ya debo de tener respuesta a estos acuerdos con los que llegamos. Ya se avanzó con la cotización, ya se envió la primera propuesta, ya se buscaron dos proveedores nuevos, o sea, todo esto que acordamos en la reunión, yo tengo que irle dando seguimiento con la gente que participé en mi reunión. ¿Por qué? Porque el primer punto de la siguiente reunión tendría que ser, bueno, de acuerdo a lo que establecimos en la reunión anterior, tenemos estos resultados, esto se realizó, esto quedó pendiente, cómo vamos con esto, y entonces ya podemos entrar a los temas del día de hoy. ¿Qué sucede? Muchas veces ese seguimiento no se da y se espera que en la siguiente reunión se comience con la revisión de los acuerdos. ¿Qué es lo que sucede cuando tú llegas y preguntas a el colaborador X, enviaste la propuesta al cliente, si no, no lo he hecho, pero terminando esta reunión lo hago, entonces ya no podemos nosotros dar el siguiente paso, entonces tendría que ser antes de iniciar la reunión la revisión de los acuerdos para que al llegar el que convoca la reunión pueda dar una síntesis de estos acuerdos y no desperdiciar el tiempo de todo mundo viendo los problemas específicos que puede ir teniendo cada uno. Tu trabajo como líder sería entonces uno, establecer el objetivo muy claro de tu reunión. Punto número dos, recuerda que todo el tiempo de las personas que colaboran contigo tienen un costo. Analizar quiénes deben de asistir a esta reunión VIP, a esta reunión que yo tengo en los lugares contados porque esto cuesta. Número tres, utilizar un formato puede ser este o puede ser otro que ustedes tengan donde yo pueda evaluar la reunión en cuanto a la participación de las personas, la asistencia puntual, el cumplimiento de tareas asignadas, los temas a abordar el día de hoy y los acuerdos que queden con el objetivo de establecer acuerdos para mejorar las reuniones. Es nuestra película y nosotros somos los productores y somos capaces de producir una mejor película para que la gente anhele llegar a la siguiente semana. Lo pienso un poco como las series, ¿no? Cuando ves un episodio que dices ya quiero que salga el siguiente, está tan bueno que acabó este que ya quiero ver el siguiente porque seguro va a estar muy bueno. Esa debería ser la actitud en las reuniones. Termino esta reunión y qué buena y voy a hacer lo que me toca porque yo quiero ver hacia dónde vamos con los siguientes proyectos. Y el cuarto y último punto de la recomendación del día de hoy de reuniones efectivas es el seguimiento. Líder, tú convocas, tú das seguimientos a tareas o acuerdos asignados para que previo a la siguiente reunión tú ya puedas tener una síntesis de dónde estamos parados y hacia dónde vamos y de ahí deben salir los siguientes puntos. Ojo con esto, todos estos formatos no debían de tener ninguna implicación en bonos de los empleados, en temas de desempeño, en descuentos, no, porque entonces pierde un poco el sentido. La idea de evaluar las reuniones es medir porque si yo puedo medir y puedo establecer dónde me encuentro, puedo mejorar. Quiero agradecerles a todos por su tiempo el día de hoy y los animo a tener esas reuniones efectivas, esas reuniones que son taquilleras, esas reuniones que todo mundo quiere ir porque se construye cuando se invita a construir, porque se informa de manera adecuada cuando se invita a escuchar ciertos temas, porque se toman decisiones, porque hacen que las cosas pasen dentro de la empresa. Si tus reuniones son una muy mala película y todo mundo sale postezando, aburrido y diciendo por favor que no me vuelvan a convocar, está en tu cancha líder, modificar el tipo de reuniones que tienes cambiando algunos de los cuatro elementos que vimos el día de hoy. O establezco mejor mi objetivo o convoco a ciertas personas que no estoy convocando ahora, saco cierta gente, llevo una evaluación que me permita mejorar y por último doy seguimiento previo a la siguiente sesión para poder ir construyendo con mi equipo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo el día de hoy y los invito a escribirme al correo ioxasesores arroba gmail punto com y con mucho gusto les comparto los formatos para que puedan ustedes evaluar sus reuniones o algunos tips y recomendaciones, también me los pueden solicitar a través del canal de YouTube o nos podemos ver en Spotify. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Gracias. Gracias. Gracias.